Ante las riñas en el Paseo Morelos de Torreón, el presidente de la Asociación de Bares, Cantinas, Cervecerías y Comerciantes de Alimentos, Pablo Uribe, lamentó que continúen presentándose este tipo de situaciones aún y cuando existe la presencia de la autoridad en el corredor nocturno. Anunció que lanzarán una campaña para el consumo responsable de alcohol con el fin de que los jóvenes tomen conciencia y eviten participar en trifulca. Señaló que una de las soluciones que podrían aplicar es el trabajo social a quienes protagonicen peleas y también altercados. Yo creo que más que lo económico, el factor económico, deberíamos de enfocar este tipo de sanciones a un impacto social, porque al final del día en sí la falta administrativa que conlleva es de un impacto social. ¿Cuál es? Pues que se percibe un sector como de riesgo o con cierto número de riñas o propenso a... ¿Sí? Entonces, en ese mismo sentido, pues cada detenido debería de ir a impactar en un sentido social positivo para poder equiparar o equivalar un poquito la balanza, ¿verdad? ¿Qué sería el servicio? El servicio social, que incluso recuerdo anteriormente había gente que barría las calles o que le dedicaba horas a ciertas tareas para niños en situación vulnerable, para, digo, en casas de ancianos. Hay muchísimas formas que se puede canalizar esa energía que se está perdiendo a la hora de una riña, que se puede canalizar en algo positivo y creo que sería lo más conveniente. ¡Gracias por ver el video!